El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, ocho de la mañana con ocho minutos, gracias los enormes aportes de nuestra audiencia, de nuestros oyentes, a nuestras entrevistas, esas inquietudes, esos comentarios enriquecen el debate público y particularmente el desarrollo de nuestros diálogos con los invitados que fueran parte de nuestra agenda diaria para dialogar y para obtener información y sus visiones en torno a los temas de la coyuntura. Recibimos a Bayron Zucquilanda, él es asambleísta, pertenece al movimiento Creo, y además integra la Comisión Legislativa de Gobiernos Autónomos Descentralizados. Parlamentario, bienvenido, ¿cómo está usted? Buenos días, Fabricio, buenos días, Radio Majestad, buenos días, Quito. Bueno, me decía a Bayron Zucquilanda, le preguntaba en qué comisión está en la Comisión de Gobiernos Autónomos. Esa es una de las dos comisiones que tiene problemas en la Asamblea. Así es, efectivamente, no hemos sesionado oficialmente ninguna vez, o sea, al momento. Desde el dieciséis de mayo no han tenido una sola sesión. O sea, nos reunimos las cuatro personas que queremos trabajar. Llegamos a las reuniones, hemos recibido delegaciones del AME, del Congope, del Conagopar, hemos hecho contactos con algunas municipalidades del país, queremos trabajar, queremos resolver las propuestas de reformas que hay al COTAD, a la ley de desarrollo fronterizo, pero no logramos la participación de otros seis colegas. A ver, ¿cuáles son los cuatro? Son Héctor Yepes, Vilma Andrade, usted, ¿y quién más? Y Washington Paredes. Ya, son los cuatro que estamos yendo a las sesiones que nos... Pero no sesiones, a las convocatorias. Porque no lo van a sesionar. No, oficialmente no podemos instalar sesión. ¿Y qué pasa con nosotros seis? Eh, sería sería de preguntarles qué pasa. ¿Cuál es el argumento? ¿Qué han planteado? Que también tienen derecho a presidir la comisión y que quieren ser la presidencia de la comisión, quieren la la vice presidenta. ¿Quién quiere la presidencia de la comisión? Eh, el ingeniero Raúl Auquilla. ¿Él quiere ser presidente? Él quiere ser presidente, me lo ha manifestado personalmente, que él quiere ser, eh, hemos tratado de buscar viabilidad para que asuman otras personas, eh, pero lamentablemente no llegamos a ningún consenso. ¿Por qué tampoco Héctor Yepes quiere ceder? Eh, aparentemente no quiere ceder, o sea... Él es su compañero de bancada. ¿Qué, qué dice la bancada de Creo frente a esto? La bancada de Creo le ha pedido a Héctor establecer contactos con el grupo de los seis. Hemos personalmente, personalmente yo he hablado con algunos de ellos, eh, quieren reunirse, pero quieren todo para ellos. Eh, y eso no es, y eso para mi punto de vista no sería problema. El problema es que hay una resolución de setenta y ocho votos en el pleno en que ratificó a Héctor Yepes a Vilma Andrade como vice presidenta, y que no se ha cumplido. Prácticamente yo veo un incumplimiento de funciones, no tengo nada personal contra los otros ex colegas, pero yo sí les hago un llamado a la sensibilidad para que den paso ya a que esta comisión funcione en bien de lo que tenemos que trabajar. Pero ¿cómo, cómo cree usted, legislador, eh, que debería viabilizarse una solución? Una solución que tiene que ser de carácter político, ¿no? Al interno en la comisión o el pleno como lo hizo en la comisión de los trabajadores cuando eligieron a Tallano y decidieron desconocer a través del CAL y después en el pleno tomar una decisión, pero no puede ser posible que la asamblea lleve más de cuatro meses con dos comisiones absolutamente importantes, una de ellas que debería tramitar las reformas laborales sin poder trabajar. Así es, es impresentable bajo todo punto de vista. Eh, usted sabe que la asamblea nacional es un poder político y la solución tiene que ser de carácter político. Eh, hemos tratado de consensuar, de hablar y de ponernos de acuerdo, pero no hemos llegado a ningún acuerdo. Nos piden por por acá que le preguntemos ¿cuál es la consecuencia de que no funcione eh la comisión? Bueno, están que que no sesionen los que que y que no trabajen los los legisladores. Eh, le de voy a hablar concretamente de la comisión de autónomos de gobierno, de gobiernos autónomos descentralizados. Eh, hay reformas al cotado, hay proyectos que están ya para el primer debate por parte de la comisión de los gobiernos autónomos centralizados que no les podemos dar paso porque justamente no tenemos el cuoro para poder tomar la resolución de llevar al pleno todas las reformas a las leyes, en este caso también de la ley de desarrollo fronterizo, no podemos trabajar oficialmente con ningún gobierno autónomo centralizado, no podemos trabajar oficialmente con la con Agopar, con la con el Congope, con el AAME, en fin, o sea, oficialmente, legalmente, no se puede, la intención está ahí, de los cuatro. Nosotros queremos hablar, y tengo entendido que ellos también se reúnen aisladamente con otro tipo de agrupaciones, pero no hay ese consenso para oficialmente, para legalmente emitir un criterio a nombre de la comisión. Pero esas reuniones terminan convirtiéndose simplemente en un encuentro entre entre amigos o entre sectores que no tienen ningún efecto jurídico, ¿no? Definitivamente así sale. O sea, de ahí no se puede elaborar un informe formal para conocimiento de la comisión. Así es. Definitivamente no se lo puede hacer porque usted sabe, se necesita la mayoría absoluta en la comisión para poder sacar una resolución legal. ¿Usted sería partidario que Héctor Yepes de un paso al costado, asambleista Suquilanda? O sea, yo soy partidario de que todo llegue a su causa, de que nuevamente podamos trabajar en bien del país. Si Héctor Yepes tiene que hacer un paso al costado, lo tiene que hacer al costado. Pero también que lo haga Oquilla, ¿o no? Definitivamente, o sea, tiene que, es que esto no es de posiciones personales. Es que parece que sí, o sea, tenemos nosotros que legislar en bien general, no en bien particular de nadie. Ese sería el objetivo ideal, pero por ahora lo que se impone y que detiene el trabajo de la comisión es la tozudez de de quienes están presidiendo la comisión. Así es, esperemos que esta semana, a pesar de que esta semana está muy convulsionada. Si ya le vamos a preguntar eso. Por el paquete, entre comillas, que llega a la asamblea entre mañana, posiblemente, o pasado, y tenemos además otro poco de leyes que resolver, o sea, esperamos también el veto del presidente del Código Orgánico Internacional Penal, y también esperemos que sea un espacio para poder solucionar lo que está pasando en la comisión de gobiernos autónomos descentralizados. Créame que yo le veo, le veo muy complicado lo de derechos de los trabajadores y lo de gobiernos autónomos, más de cuatro meses que no logran regularizar su situación. Así es. Yo no recuerdo antecedentes recientes de algo parecido a San Luis de Azuquilanda. O sea, creo que es el momento de hacer algo. O sea. Pero algo en serio. Yo personalmente estoy dispuesto, y es más, he cabildiado, he hablado con el otro grupo. O sea, yo no tengo ningún interés personal. Por encima de los intereses personales están los intereses del país. Yo soy una persona que soy de frontera. Hay proyectos de reformas a la ley de desarrollo fronterizo que están represados y que me interesan inclusive que puedan hacer reformados la ley de desarrollo fronterizo para su real aplicación. Está, tenemos que exigir el reglamento a la ley de desarrollo fronterizo que tampoco está. Fue aprobada en mayo del dos mil dieciocho y hasta el momento la presidencia de la república le delegó al Cemplades. Ahora Ecuador planifica y no pasa nada. Es una ley que no tiene las asignaciones económicas para poder funcionar en lo que tiene que ver con las asignaciones a los gobiernos autónomos descentralizados del país. O sea, yo quiero que haya funcionamiento. O sea, si yo tengo que salir de la comisión y si yo soy estorbo yo me voy de la comisión y que me pongan donde quiera. Pero yo sí quiero trabajar por eso. Es más, yo pedí al CAL para que se aprobara una comisión ocasional para atender problemas de desarrollo de frontera, sur específicamente. El CAL lo aprobó para que sea de fronteras en general. ¿Por qué? Porque estamos. Integrado por legisladores de las provincias. De las provincias fronterizas. Ya. Oiga legislador. A propósito de lo que ocurre con las comisiones. Esas esas comisiones, la de la de gobiernos autónomos y la de los derechos de los trabajadores, hoy están presididas por legisladores que forman parte de la coalición de esta mayoría que a ratos se muestra bastante endeble, muy débil, muy frágil. Puede ser que esa fragilidad termine por romperse cuando lleguen, como decía el contertura en su momento, las reformas tributarias, laborales, las medidas económicas de la asamblea. Bueno, nosotros tenemos un acuerdo de gobernabilidad con el gobierno, pero en temas puntuales. No el tema económico. Y ustedes forman parte de una bancada, de un movimiento como creo, que desde hace rato viene oponiéndose a los a que haya más impuestos. Nosotros somos una bancada que le hemos dado muestras de madurez al país. Somos la bancada que más ha fiscalizado, somos la bancada que nos hemos preocupado por derogar impuestos como por ejemplo el impuesto verde, somos una bancada que tenemos que hacer respetar la democracia en el país, pero nosotros estamos, antes que se acuerde gobernabilidad con el gobierno, llamémoslo así, estamos con los intereses del pueblo. Nosotros no vamos a aceptar impuestos, nosotros no vamos a aceptar medidas impositivas que vayan en contra de la economía del pueblo. O sea, ya me queda claro que si es que proponen el aumento del IVA, creo, no va a votar por el aumento del IVA. Definitivamente nosotros no vamos por el incremento de impuestos. ¿Y cuál podría ser en cambio el apoyo que podría recibir el proyecto económico en el evento de que lleguen esos términos por parte del movimiento, creo? Bueno, nuestro líder nacional, Guillermo Lazo, en su plan de gobierno de 2017, que dicho sea de paso, le robaron las elecciones, y eso tenemos que recalcarlo siempre, y lo han dicho ellos. Pero ¿cómo le roban y salían con la bancada del gobierno que le robó las elecciones? Porque por sobre eso está el interés del país. Pero, pero ahora parecería que están a mano porque Moreno le robó las elecciones, pero Moreno le robó el plan de gobierno a Lazo, que es el que están ahora mismo implementando. Quedaron tas, tas. O sea, lo que pasa, lo que pasa es que el plan de gobierno de Guillermo Lazo era el único plan de gobierno serio que se le presentó en las elecciones al país. La muestra está que el actual gobierno no tenía un plan de gobierno, no tenía un plan económico. Este gobierno está aceptando la receta del Fondo Monetario Internacional. Que nos está llevando al caos, ¿no? Así es, nosotros nosotros en campaña política, juntamente con Guillermo Lazo, planteamos la reducción del aparato estatal, la reducción de trámites, la derogatoria de impuestos, que está pasando, pero que ahora están yéndose en contra de ese plan de gobierno, que fue serio, y que es serio, ¿no? Entonces, Guillermo es un líder muy serio, conocedor de la política económica, el problema ecuatoriano es económico, no es político, y y quién mejor que alguien conocedor profundo de cómo se administra y cómo se genera empleo para que nos pueda gobernar en las próximas elecciones. El tema es que lo económico también se resuelve con política. Ejemplo, la el proyecto económico va a llegar a la asamblea, y en la asamblea se necesitan setenta votos, asambleista su cliente. Así es, se necesitan setenta votos, esperemos que los setenta votos no estén para aprobar medidas que atropellen la economía del pueblo ecuatoriano. Usted es oriundo de zona de frontera, recientemente y durante una semana tuvimos una situación muy compleja en la provincia de Carchi. Carchi ha pedido un trato diferenciado, por ejemplo, que no se pague IVA del doce por ciento, sino del seis por ciento, ni siquiera se habla de un aumento, sino de una reducción del seis por ciento. Le pregunto a usted, en las zonas de frontera se podría acceder a un beneficio de esos. Bueno, les voy a decir una cosa, mi querido Fabricio, en el Ecuador existen tres comunidades que han sido totalmente desatendidas. La comunidad fronteriza que usted menciona, la comunidad migrante, y la comunidad amazónica. O sea, hay una franja a través de la frontera de desatención de parte del gobierno. Lo que han habido son medidas parches. Lo que está pasando en el Carchi justamente refleja lo que yo le estoy diciendo, la desatención. El Carchi se levanta. El leo que ya Guaquilla se va a levantar, y probablemente Macará, que está en la provincia de Loja, también se va a levantar. ¿Ustedes oliendo de dónde? De Macará, provincia de Loja. De Macará. Entonces, yo he abogado, he luchado, digamos así, para que hayan atenciones preferentes a las zonas fronterizas. ¿Por qué Macará se quiere levantar? Porque hay desatención. O sea, no hay fuentes de trabajo, no hay incentivos comerciales, tenemos un solo banco que nos presta atención, muy incipiente, exigencia de trámites, no hay motivaciones de emprendimiento, una provincia politizada, entregada en manos de una sola persona. O sea, que Macará podría enfrentar la misma situación que la provincia de Carchi. Así es, para allá vamos. Lo que pasa es que en el Ecuador tenemos un problema, nosotros no prevenimos, nosotros esperamos que se suscite el problema. Somos reactivos. Para poder atender, exactamente. Oiga, legislador, ¿está entregada una sola persona aquí? ¿Está entregada el poder en la provincia? Hay un legislador gobernista que es el que pone gobernador a la esposa, pone puestos públicos sobrinos en un ministerio, en otro ministerio, definitivamente. O sea, toda la prensa lojana se queja, pero nadie hace público el reclamo, digamos, de que aquí se está violando la ley orgánica, la función legislativa, y se está violando la constitución de la república. A los legisladores nos es prohibido gestionar cargos públicos. Y eso es lo que está pasando. Entonces, hay más bien la tensión de querer declarar como una agencia de empleos la gestión de ciertas personas. Cuando hay leyes más de fondo, hay medidas más de fondo que tienen que ser tomadas en cuenta para solucionar esto. Por ejemplo, tenemos un micro narcotráfico, tenemos prostitución juvenil, no hay comercio, hay garrote para el pequeño comerciante, medidas restrictivas para toda la gente que vive en frontera. Y ese es el motivo que la gente ha empezado desde hace algunos años ya a emigrar. Conozco de muchas, de como de 10 mil personas, por ejemplo, por no decirle más, en la provincia de Loja que ya han emigrado, en la provincia de Loja igual, no tenemos universidades, no tenemos institutos tecnológicos superiores, las escuelas unipersonales fueron cerradas, los centros de salud, los hospitales que eran binacionales, fueron degradados a hospitales básicos, les quitaron el presupuesto, pero les mantienen las mismas funciones, y seguimos atendiendo a los hermanos vecinos del Perú que están entrando. El legislador. Alfredo Zucilanda es el alcalde de Macará. Así es. Él es su hermano. Mi hermano. Y ¿cómo está Macará entonces? Es que justamente. Algo estará haciendo él para tratar de sacar adelante al cantón. Bueno, Alfredo tiene una capacidad de gestión impresionante. Alfredo es un académico con algunos títulos académicos y que conoce profundamente la problemática de frontera. Está gestionando, pero lamentablemente usted y yo y todo el pueblo ecuatoriano sabemos que no tenemos dinero en el gobierno. Entonces tenemos. O sea, el problema no es de gestión, sino de falta de plata. De falta de dinero, exactamente. O sea, no hay riego, no hay incentivo. Producimos el mejor arroz del Ecuador y el mejor arroz de Sudamérica, posiblemente, pero no hay ese incentivo. Sí, pues aquí llega un arroz macareño que es espectacular. Exactamente. Y no hay el incentivo al agricultor. O sea, hay garrote para el comerciante, hay garrote para el pequeño comerciante, de todos los días. Volvemos casi que al origen de esta discusión. ¿Cómo ustedes entonces, legislador, termina firmando un acuerdo de gobernabilidad con un gobierno, con un ejecutivo que no cumple ni siquiera sus compromisos con los gobiernos locales? Bueno, el acuerdo de gobernabilidad, por ejemplo, era para derogar los impuestos. El impuesto verde, para que se paguen los jubilados, para que haya gobernabilidad y respeto a las instituciones del Estado, y por ahí va el tema. Pero si se trata de atropellar al pueblo con un paquete como el que está viniendo en lo laboral, en lo financiero, en lo monetario, nosotros nos vamos a oponer. Nosotros tenemos la alternativa para decirle al gobierno cómo se tiene que gobernar basado en el plan de gobierno de don Guillermo Lazo Mendoza. Correcto. Asambleza, gracias por el tiempo. Muy gentil. Oiga, y de verdad, ojalá que se solucione la situación de la Comisión de Gobiernos Autónomos. De verdad. Esperamos, yo lo espero de todo corazón. O sea, yo quiero trabajar, yo propuse, como le vuelvo y le repito, la creación de una comisión ocasional para atender asuntos de frontera. Fue aprobada, pero ya saltó por hay alguien que quiere ser él ya la que encabece el asunto de la comisión para captar esa comisión que yo la he luchado. No puede ser, en serio. Así es. Hay un grupo de parlamentarios fronterizos que la que lo coordina una asambleísta de Inbabura. No, entonces cuando ya salta la comisión aprobada por el CAL, ahora llega ella a decir que al grupo le den la condición de la comisión ocasional para ella presidir. Simple, no creen comisiones ocasionales, pues oiga, trabajen con las permanentes. La de soberanía puede trabajar el tema de frontera o no? La de soberanía trabaja los temas de frontera en muchos aspectos, pero en lo que tiene que ver con el desarrollo mismo de la frontera, estamos planteando reformas en el código orgánico territorial y estamos planteando reformas en la ley de desarrollo fronterizo. Y la comisión de seguridad fronteriza no, no, digamos, no entra dentro de esa lógica. Bueno, la comisión de seguridad fronteriza fue creada por el problema de la frontera norte. Claro. Sí, entonces ellos tienen su su labor específica. Como a nosotros en esta comisión ocasional se nos ha asignado una función específica que tiene con el desarrollo, la biodiversidad y la y la interculturalidad de la frontera. Oiga, legislador, yo no quisiera despedirme sin antes pedirle una reflexión suya sobre lo que está pasando en el Perú y si en algún momento podríamos vernos en ese espejo desastroso de crisis de ingobernabilidad. Un presidente que desconoce a la asamblea, la asamblea que desconoce al presidente. No vamos por el mismo camino. Bueno, ese ese virus de no respetar la institucionalidad está llegando al Perú también. O sea, ahí parece que hay una interferencia de funciones cuando al presidente no se le permite elegir los miembros del tribunal constitucional a los amigos de a los que él quiere. Ya creo que fueron se ya fueron su periodo acabó en junio de este año que está ocurriendo y el señor presidente no permite que la asamblea elija a los nuevos miembros de este tribunal. Viene por ahí el asunto por el irrespeto a las funciones del estado. Ahora la asamblea desconoce al presidente, el presidente disuelve la asamblea, esperemos que por el bien de los hermanos peruanos se solucione este problema. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo, y lo comentamos al inicio de este espacio. Gracias asambleísta por el tiempo. Bairro Uzuquilanda, asambleísta del movimiento Creo, aquí en nuestros micrófonos, ocho con veintiséis. Gracias. Gracias.